Nuevo Nissan March al límite. Es un auto muy vendido y para este año se renovó en imagen. Lo vamos a probar al límite, habrá una vuelta rápida y servirá para medirlo con autos que hemos probado también aquí en la pista de este segmento. Así que bienvenidos a este video amigos y comencemos. En lo que respecta al motor, el Nissan March mantiene el mismo que en años pasados. Es un motor cuatro cilindros normalmente aspirado que desarrolla 106 caballos de potencia. Quizá parecerían pocos y si realmente es poca potencia, pero saben que este auto no necesita más. Inclusive dentro de su segmento es de los que se sienten más ágiles. La sensación que da es un auto que definitivamente no destaca por su potencia, pero tampoco adolece de potencia. No se siente un automóvil lento. Para las necesidades básicas del día a día de un manejo citadino urbano va a cumplir muy bien. Y en esta versión que es con caja automática se siente ligeramente más lento, pero les voy a explicar por qué. Esta caja es de cuatro velocidades, por lo tanto son muy largas. No le hubiera venido mal que hubiera implementado la CVT que trae por ejemplo el Versa. En esta caja no es posible manipular los cambios. Solamente trae drive, segunda y primera. Aunque en este apartado sí les recomendaría yo irse por la versión de caja manual. Se siente mucho más ágil el automóvil. Y mucha gente había pedido este coche aquí en el canal. Así que para no hacerlos esperar más, vamos a acompáñenme a dar una vuelta rápida en la pista a ver qué lugar ocupa en la tabla aquí en nuestra pista. y la vuelta rápida en la banda bien ya vimos su tiempo en la tabla quiero hacer una anotación este automóvil en su versión exclusiva y con su caja automática quizás si lo hubiéramos probado o traíamos uno en caja manual estoy seguro que un segundo si es más rápido en esta pista y probablemente hasta más de un segundo en lo que respecta a la suspensión es acorde al segmento al que pertenece a qué me refiero con esto que está algo suave priorizan el confort estos automóviles y está bien y si bien esta suavidad que tampoco es extrema te ayuda a absorber bien las irregularidades del camino cuando entras a una curva el automóvil tiende a deslizarse de una manera neutra parejo no tiende a un subiraje muy marcado ni a un sobreviraje digamos que es un paso por curva neutro y durante este paso por curva se siente un automóvil ágil ligero y maniobrable en lo que respecta a los frenos se siente realmente bien por lo general los autos ligeros frenan muy bien todos este no es la excepción adelante cuenta con discos y atrás con tambores el pedal del freno si bien es algo suave y sensible para lo que fue diseñado este vehículo no está mal el freno de mano es de chicote a la antigua y eso está muy bien bloquea perfecto las ruedas traseras que esto te sirve en la conducción esto que estamos viendo estoy consciente que no la mayoría de los usuarios van a hacerlo no es común y aquí se demuestra lo maniobrable del automóvil y no hay ningún problema de ninguna volcadura me han preguntado mucho en otros vídeos solamente que el automóvil golpeara con una piedra un agujero una banqueta que se tropezara es cuando el automóvil tendería a la volcadura pero si el piso está parejo aunque no esté resbaloso no hay ningún riesgo de volcadura el automóvil primero derrapa antes de volcar habrá excepciones claro en automóviles que cuenten con un centro de gravedad muy alto en camionetas ahora volvamos al motor yo diría dos cosas básicas de este auto con este motor te ofrece primero que nada confiabilidad y un bajo costo de mantenimiento y esto es muy importante este motor es prácticamente indestructible y es muy barato de repararlo trata de otorgar un buen rendimiento de combustible aunque no es el más ahorrador de su segmento los datos oficiales de nissan son de alrededor de 17.3 kilómetros por litro a nosotros en el uso combinado que lo usamos nos dio entre 13.5 14 kilómetros por litro ahora qué cambió en este nuevo march a diferencia de sus versiones anteriores la parte frontal principalmente tiene un parecido a los nuevos modelos de nissan en el caso del versa o del centra tienen un aspecto similar y estéticamente en el exterior no encontraremos mayores cambios su forma se encuentra igual que en diseños anteriores las luces traseras ahora traen tecnología led y trae también un difusor trasero que le da un toque deportivo que a mi parecer son cambios sutiles pero lo hacen ver en general bien ahora ya vimos que principalmente los cambios se notan en la parte delantera pero al interior también se renovó este vehículo el volante es ahora diferente igual que en otros autos de la marca ahora el volante es en forma de de chato de abajo y para mi punto de vista considero que el volante está en términos generales muy bien se siente bien su forma se toma muy bien muy firme el clúster de instrumentos es análogo velocímetro en su parte central y tacómetro en su parte izquierda y aquí al centro es donde mayormente veremos las diferencias el sistema de entretenimiento el diseño de los controles de aire acondicionado que ahora viene en forma circular y se ve bien en lo que respecta a sus materiales yo los describiría como unos materiales durables los asientos de tela los materiales en general de este auto están acordes a su segmento otra cosa diferente en este nuevo march ahora implementa seis bolsas de aire y si bien es cierto que el precio aumentó antes lo comparábamos con un beat ahora sus rivales en precios son otros el i10 el ignis y este vehículo como ya lo comenté en todas sus versiones cuenta con seis bolsas de aire sistema de frenos abs y asistencia de frenado ahora se justifica este aumento de precio a lo largo del tiempo nissan ha tenido la fama de ser vehículos muy duraderos y muy confiables y este no es la excepción si ustedes me piden mi preferencia cuál elegiría de un beat de un quit indudablemente les digo con toda certeza que este el march pero en caja manual puntos a mejorar o a considerar de este vehículo quizá considerar el espacio trasero que no es malo pero quizá para ciertas personas con talla superior a un 80 vendría siendo un poco incómodo hablando de las versiones automáticas como ya les dije esta caja de cuatro cambios comparándola con la cbt que implementa el versa por ejemplo me gustó más quizá aquella y estaría bien implementar aquella caja que trae el versa en este modelo en el march este march ha sido muy consentido aquí por lo menos en méxico por muchos usuarios por su bajo costo de mantenimiento su durabilidad y si considero que es un excelente auto como primer coche como auto de una compañía de una flotilla un auto citadino y urbano plenamente a pesar que este vehículo como ya dijimos es el mismo misma carrocería mismo motor misma plataforma que el anterior y ya les dije que no se siente un coche rápido pero todos los autos en este segmento no pretenden ser un coche rápido estoy seguro que no defraudará a nadie a nadie que busque un coche ágil en este segmento y confiable hay autos que tienen mejores cosas que este pues probablemente sí pero en términos generales este es muy completo en todos los apartados y gracias a nissan acueducto de grupo fame por el préstamo de este vehículo si están por la zona asistan hay estacionamiento sin ningún problema aún por la obra que están haciendo ahí y si quieren también un servicio para su auto hay servicio a domicilio van por tu auto y te lo entregan en casa gracias nissan acueducto y con esto llegamos al final de este vídeo gracias por estar siendo parte de velocidad total por todas sus sugerencias y bueno pues gracias por ser parte de velocidad total de esta gran comunidad velocidad total de veras muchísimas gracias si te gusta el canal suscríbete mi nombre es alejandro torres nos vemos en el siguiente vídeo gracias y